¡Suscríbete al canal! Subversivo y moral Se llamaba Boca del Lixo Onde eran hechas varias películas De varios tipos Películas poéticas, políticas Dramáticas E incluso Películas chamadas Porno cómicas Yo soy censor de películas Y en una de esas películas que yo estoy trabajando Me surge de hora Que me remete inmediatamente a la infección Aquilo me trastorna mucho Y yo acabo prohibiendo definitivamente la película Pero el productor y la actriz Visitan la censura Para hablar con el jefe de la censura Los miro Y me perturba la situación Que ellas fijaron Por causa de la prohibición Falieron Perderon todo Daí Yo começo A crear una solución Para que la película Fosse liberada Yo soy Al mismo tiempo Censor De la policía federal Y me torno Escritor Y director De cine Yo sé como liberar Su filme Basta O señor Filmar Estas palabras La boca De la actriz Que hace Estudante Problemática Demoró Dos años y medio Para que Quedase pronto Todo es muy Muy Ricamente Estudado Y muy Ricamente Colocado Las personas Terán la oportunidad De Poder Assistir Como se Como se Hacía El cine En aquella época Son diretor Mais caro O diretor Es él ¿Quién es él? Vicente Roteirista Y director Yo creo que Hay Hoy en día Mucho más Censura interna Do que La censura Que proviene Del Estado La posibilidad De las series De HBO Y de las series Que están Sendo hechas En todo el mundo Es justamente La posibilidad De podernos Podernos Expresarnos Con toda La libertad Por si Do macrocosmos Estado Reprimiendo El pueblo Y de cada uno De nosotros Que reprimimos A nos mismos Y no Deixamos Nos expresar Con liberdad Y sofremos Las consecuencias Assumo Os meus erros Y passarei A eternidad Conviviendo Con eles Corta Hola Yo soy Marcos Winter Yo soy Simone Spoladori Esperemos Invitarlos A assistir La nueva Série Original De HBO Magnífica 70 Esperamos Esperamos Gracias Gracias